Hola Yael, estamos en vivo, espero que ya estés por aquí conectada y podamos seguir hablando de educación, nos quedamos a media plática y bueno, yo creo que yo ya no pierdo señal, así que ojalá nos puedas, ya te veo que estás por aquí, vamos a saludar a Daniel Cuervo que también ya se conectó. ¡Yay! De ahí, de Estados Unidos, entonces me gustaría ver esa realidad, esa vulnerabilidad que se vive sobre todo para la comunidad latina que además supongo pues hay discriminación. Sin duda, mira, hoy justo estuve en un panel nacional en donde hablábamos de los diferentes retos que la comunidad de migrantes está experimentando, pero mucho más el interés en la que está pasando en estados como California o Texas, ¿no? Este, y es grueso, lo que estamos viendo en Texas es, uno, esto que hablábamos, ¿no? De todo el tema, hay tanta información y que está cambiando tan rápido que si con educación es muy difícil entenderla y accesarla, imagínate cuando no hay educación, cuando no hay recursos, cuando no hay acceso a trabajos, etcétera. Entonces, por ejemplo, hay un tema ahorita muy fuerte, no sé si lo has escuchado, que se llama Public Charge. ¿Ubicas lo que es el Public Charge o lo explico mejor? Sí, no, no, explícalo, claro, claro. Entonces, más que nada, el tema ahorita del Public Charge es, por ejemplo, básicamente el gobierno, la administración actual está diciendo, si tú como migrante que estás solicitando un estatus migratorio, ya sea como refugiado, como lo que quieras platicar, ¿no? Lo que quieras buscar como nuevo estatus aquí en Estados Unidos, van a evaluar tu aplicación. Y si resulta ser un cargo para el gobierno, ¿no? Un Public Charge para el gasto público, entonces es muy probable que no te permitan y que tu aplicación no proceda. ¿Qué pasa? Todas las familias que vienen de refugiados de otros países, todos estos padres de familia que, como tú, como yo, como todos, tenemos todo el derecho de buscar una mejor oportunidad de vida, ¿no? Y estás haciendo todo para otorgarle esto a tus hijos y estás buscando un nuevo estatus sin ninguna historial con crimen o temas de este índole. Es dificilísimo porque, ¿qué pasa si yo como indocumentado, yo como papá, mi hijo se enferma o yo creo que tengo síntomas de COVID? Hay muchísimo miedo a atender una clínica, presentarte y buscar atención médica porque la gente no sabe qué va a pasar. Se supone, ¿no? La ley federal es que la atención y la evaluación, el tratamiento todo relacionado a COVID se debe de dar y que no te pueden preguntar tu estatus migratorio. La realidad es que cada clínica va a hacer lo que quiera, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita y que, al final de cuentas, el miedo no se lo puedes quitar a la gente. Entonces, otra vez, es diseminar y tratar de mandar toda la información correcta y otra vez lo que platicábamos en el panel nacional es que es muy difícil porque quieres compartir toda esta información, pero al mismo tiempo, ¿cómo le aseguro yo al señor que trabaja de mesero, que ahorita no tiene trabajo y que su hija está presentando síntomas de COVID o que él mismo, ¿cómo le aseguro que si va a una clínica nadie le va a pedir nada? Aunque sea una ley federal, ¿no? Y es otra vez el miedo a la inseguridad e inestabilidad como familia y como ser humano. Pero además algo que creo que es muy importante es no solamente hablar de esa vulnerabilidad, sino que además el sistema en Estados Unidos, hay que remontarnos un poco en los años y en la historia y saber que el sistema de salud en Estados Unidos realmente no es gratuita. De hecho, desde el presidente Roosevelt, si no fue Hoover, sí, según yo, desde el presidente Roosevelt, todo este tema de la salud pública se generó en debate, que pues de hecho la decisión fue, que hasta hoy el debate para los republicanos y los demócratas es si el health care, el sistema de salud pública, debe existir o no debe existir en los Estados Unidos, porque países como España, Francia, Italia, tienen la famosa seguridad social, que es completamente gratuita, bueno, hasta cierto nivel, ¿no? Porque también de repente hay ciertas complicaciones o especialidades, pero el común denominador, y es decir, el sistema de salud nacional de estos países, pues es completamente gratuito para la gente. En México también, o sea, que si hoy tuviéramos que hablar de vulnerabilidad, a pesar de que en México las cosas se rebasan por la cantidad de ciudadanos que somos, realmente la vulnerabilidad que vive México, pues es después de Canadá, digamos que sería más eficiente que Estados Unidos, porque Estados Unidos verdaderamente cobra los servicios de salud y por eso son tan famosas las aseguradoras, que es todo un market y un business, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una persona mexicana que trabaja en una cocina, o que trabajan en los restaurantes limpiando, o toda esta gente que cruzó la frontera sin papeles indocumentada, o probablemente que trabajan en un barco, ¿no? Y son meseros y se fueron a hacer el American Dream, pero no tienen health care. Entonces, creo que esa gente es la que también está muriendo, ¿no? También con el miedo de que no los deporten a sus países. Así es, así es. Mira, justo lo que analizábamos hoy es un tema muy importante, y voy a dar como un paso para atrás, ¿no? Cuando estás hablando de todo el modelo de health care, y sin duda alguna tienes toda la razón en qué difícil cuando no es un tema gratuito, y cuando de entrada, entonces, cuando entra también el tema de un estatus migratorio, ¿no? De si eres legal o si eres documentado o indocumentado en este país, si tienes acceso, si tienes oportunidad, y si económicamente lo puedes hacer o no, ¿no? Entonces, dando el paso para atrás que te digo, hablamos mucho de las escuelas, y como el tema esto del COVID, cuando me preguntabas el ambiente que se ha generado, o cómo se vive, mucho del tema aquí es, la mayoría de los niños, muchos niños atienden aquí la escuela pública, ¿no? Y las escuelas públicas, en su mayoría, otorgan también lo que es free lunch school, ¿no? Que otorgan desayuno, snack, comida, y muchas veces ese es el único alimento que los niños tienen, ¿no? Que hay familias indocumentados o familias de gente con documentos, pero que su nivel socioeconómico no les da para más, que el ir a la escuela no representa solo un tema de educación, ¿no? El ir a la escuela representa que sus hijos van a tener desayuno, que van a estar atendidos, que no van a estar viviendo en un ambiente de violencia doméstica, etc. Entonces, con un tema como COVID, lo que viene a pasar es que no solo vamos a ver un rezago educativo fuertísimo, y un tema de salud como el que tú estabas mencionando, pero que se desencadena un dominó, ¿no? Y una serie de eventos que creo que nunca pudimos imaginarnos. Todo este grupo de familias que otra vez confiaban en la escuela como la única fuente de un alimento, ¿no? De, bueno, mínimo mi hijo hoy sí va a comer. Claro, porque la escuela va a recibir esto, claro. Por supuesto, es un tema. Ahora, los bancos de alimentos aquí están respondiendo y tratando de, a través de bancos de alimentos, de caridades católicas, otra organización muy grande, no gubernamental, están tratando de organizarse y como ejércitos, ¿no? Organizando para dar comida. Ahora, ¿cuál es el tema? Es, muchos están dando comida, pero otra vez entra el tema del miedo, entra el tema de la inseguridad. Yo como padre de familia que no tengo documentos, o yo como padre de familia que tengo que trabajar, tengo documentos, pero tengo que trabajar tres trabajos al día, mientras la ciudad se paró, yo sigo construyendo, o yo sigo teniendo que hacer lo que estoy haciendo, limpiando el hospital o haciendo algo, porque si no regreso con ese dinero de ese día de mi casa, con ese ingreso, ¿no? Mi familia no va a sobrevivir. Entonces, o físicamente no puedo ir a recoger la comida, ¿no? O, ¿qué miedo ir a recoger la comida? Porque aunque dicen que no me van a pedir documentos, ¿qué sí, sí? ¿No? Este, y otra vez, entramos a una serie de cosas que ha desencadenado un tema como el COVID, que empieza como tema de salud, pasamos a educación, no es solo educación, la escuela es un refugio, pasamos a violencia doméstica, etc. Es una serie de eventos que... No, y bueno, también se han elevado y se han incrementado los índices de divorcio en muchos países, porque esta situación de llevar, en muchos países ya llevan 50 días encerrados, otros 55, en México llevamos 40, hay un desfase como de 15 días entre que unas personas entraron en confinamiento y otras. También creo que las instituciones, o sea, no solamente las instituciones como los seguros o los bancos, sino las instituciones como el matrimonio y la educación. Sin duda alguna. Pues son un gran replanteamiento para lo que viene, ¿no? Esta nueva normalidad, ¿cómo lo vamos a vivir? Si quiero vivir junto a ti, o me estorbas, o cómo nos reinventamos, ¿no? Y además los hijos, pues, nunca habíamos estado todos en casa. ¿Qué tal? Y pues aprendiendo a ser papás, ¿no? Mira, ahorita que me dices esto, me acuerdo de dos cosas, que una me da mucha risa, risa nerviosa, diría yo, pero estábamos el otro día, por ejemplo, en un Zoom con amigas, estábamos todos platicando de, híjole, esto. Una amiga dijo, ¿vieron en la nueva investigación? Salió un artículo que dice que en nueve meses vamos a ver un baby boom de, y perdón mi francés, pero madres, vamos a ver un hashtag matrimonio cancelado, ¿no? O sea, no se cancelaron las clases, no se canceló el restaurante. ¿Cómo le hacemos? Yo me acuerdo de ver una plática de Salomón Chertorips que hace años, en la Ciudad de las Ideas, ¿no? Donde platicaban que en la institución del matrimonio vamos a tener que revaluarla, vamos a tener que cambiar y evolucionar, porque mientras hace años, ¿no? Nuestros abuelos o bisabuelas estaban casados para toda la vida, pero para toda la vida significaba hasta mis 60 años. Es muy diferente casarte a los 20 o a los 30, y estar 30 años con una persona hasta los 60, a casarte a los 20 o a los 30, y son 100 años y sigas vivita y coleando, ¿no? Este, pero aunado a eso, si ya tenemos que evaluar el tema del matrimonio, que ojalá y sigamos teniendo fe y sigamos echándole muchísimas ganas y todo, pero planteas un tema muy importante, y creo que otra vez se encadena como dominó el tema del feminismo, el tema de la mujer trabajando, el tema de, por ejemplo, los salarios. Vi un post el otro día como a la mujer como ama de casa, no se nos paga, ¿verdad? Y que, híjole, ahora a ver... Bueno, es un gran debate, ¿no? Siempre hemos hablado de si debería ser o no remunerado el trabajo en casa para las amas de casa, porque realmente, pues, es un trabajo, ¿no? Y son horas y es inversión y también es un esfuerzo, que, pues, es todo un debate, querida. Bueno, ojalá que ahora las parejas, ¿no?, entiendan un poco más y apoyen este debate de apoyar más el rol de la mujer. Y yo te lo voy a decir. No, hace dos semanas tuvimos una conversación también aquí en un live con Salvador Loyo, que su cuenta en Instagram es Papá Soltero. Y Papá Soltero es un extraordinario ejemplo de que la paternidad es distinta, de que la paternidad no solamente es un papá con una mamá y entonces él hace la labor de padre, sino que puede ser un padre gay, ¿no?, homosexual, pero además padre soltero, que además tuvo que hacer todo un proceso para hacer una inseminación en un vientre con un óvulo que tuvo que rentar el vientre para tener un bebé horneado, porque es un bakery, es un bebé horneado, pero pues que finalmente es tu hijo, ¿no? Es su bebé, claro. Y todo el tema, justo ese es el replantamiento de las instituciones del que te hablo, ¿no, Yael? Y por eso aquí como ese tema, y por supuesto el que dices tú de la violencia intrafamiliar, como nos lo dice bien Sari Haddad aquí, una gran artista que también aquí está conectada, y pues sí, ¿no?, es hacia dónde vamos, y por eso quise hablarlo contigo. Es grueso, y gracias por recalcarlo, ¿no?, y por mencionar ahorita que hablas, por ejemplo, de papá soltero y todo esto, es otra vez, la sociedad se está reformando, la sociedad está teniendo un momento en donde tenemos que redefinirnos, ¿no?, en que no únicamente el matrimonio, y cuando yo decía, por ejemplo, la pareja, ¿no?, que va a ver si evalúan el rol que cumple la otra persona, en que está grueso, las familias somos diferentes a las que habían hace 50 años, a las que habían hace 10 años, a las familias con las que crecimos, y es un proceso, yo creo, que ojalá, y tratando de ser muy positiva con esta situación, ojalá que salgamos renovados y con más fe en la humanidad de este proceso, pero también con mucha más, mucha más conciencia sobre lo que tenemos y lo que no tenemos y lo que la gente, que de verdad no tiene, no tiene. ¿Me explico? Porque a veces no sabemos lo poco que no conocemos o lo que no sabemos, no estamos conscientes más bien de lo que no sabemos. Y ojalá que un ejercicio como el que estamos viviendo, que es durísimo, y te lo digo yo otra vez, que cuando empezó la conversación te lo dije, híjole, mi opinión viene desde un punto, aceptándolo desde un punto privilegiado, pero que trabajo, ¿no?, vivo con mi esposo en la casa, con dos chiquitos, que los dos trabajamos, tenemos dos chiquitos en la casa, los dos estamos trabajando desde la casa, tengo un bebé de cuatro meses que se levanta cada dos horas, ¿no?, y que, híjole, o sea, el trabajo no para, gracias a Dios, ¿no?, el trabajo no para, pero los chiquitos tampoco paran, entonces es un reto y apreciar a la ayuda. O sea, y tú vives en Estados Unidos, y a ver, otra vez, ¿no?, es un tema discriminatorio también porque, y aquí quiero ser muy claro, porque creo que también el post-COVID y todo lo que esto está generando ya en tiempo real, es una discriminación extraordinaria, ¿no?, para esta gente que o no puede accesar al servicio de salud, por ser latina y porque no tiene health care y porque no tiene recursos y porque además no hay camas, porque esa es la otra, ¿no?, o sea, no hay camas, no hay morgues, no hay donde enterrar a nuestros muertos, en Estados Unidos en el caso específico. Y luego te vienes a México donde, pues, la gente está acostumbrada a llevar a sus hijos a una guardería, porque tiene que salir a trabajar todo el día, sobre todo madres solteras en México, que es un ícum, yo te podría dar los números, pero las cifras son muy elevadas de madres solteras en este país. Entonces, todas esas mujeres que tienen que seguir saliendo a trabajar para limpiar una casa o para ser secretarias o para probablemente ser, no sé, asesoras o simplemente trabajar afuera en un mercado, te hablo del común denominador de México, que es la gente con escasos recursos, tomando en cuenta que hay, pues, 50 millones de pobres en este país, pues, nada más imagínate el tema de que los hijos se convierten, va a sonar fatal, porque jamás un hijo puede ser un estorbo, pero se convierten en un tema que vive pegado a ti, que no hay escuelas y que, ¿qué hago con mi hijo? O lo cuido, o trabajo, o lo protejo del coronavirus. O lo mantengo. O lo mantengo, o sea, o me peleo con mi esposo, mi esposa, y el tema de violencia intrafamiliar y de la convivencia también, pues, psicológicamente viene un post-coronavirus de trabajar la mente también, porque esto es completamente caótico, Yael. Mira, me parece genial que estés entrando en ese tema, porque uno de los temas que a mí me gusta, o sea, que quería más platicar en esto es que todos estamos muy preocupados en otra vez ese rezago educativo, hablando de educación, y de mi fuerza ahí, estamos muy preocupados del rezago educativo que esto va a generar, ¿cierto? Y de, híjole, los niños no están yendo a la escuela, y luego verano, y no hay campamentos de verano, o todas estas familias, como tú estás mencionando, la mayoría de nuestras familias en México, el papá, ¿qué hace? La mamá, ¿qué hace? Tengo que ir a trabajar, pero también tengo que estar con mi hijo, pero entonces, ¿quién lo alimenta? Pero entonces, etcétera, todo este tipo de temas que van a venir mucho más cargados, no solo el rezago educativo en materia cognitiva, en trabajo, en aprendizaje, pero el tema de salud mental. Y que si hoy no tenemos camas suficientes para tratar a nuestros pacientes de COVID, no quiero ni pensar en, no las camas, pero esas camas invisibles para tratar a todos nuestros pacientes que van a estar con muchísima ansiedad, con trauma, con estrés, estrés tróxico, con depresión. Y no solo que no hay camas invisibles, que no las hemos puesto, ¿no? Hay un estigma en la sociedad de hablar sobre salud mental que espero podamos empezar a trabajar, porque los niños, sin duda, como adultos, vamos a necesitar muchísimo apoyo en este tema de salud mental. Ahora imagínate el niño, en donde la escuela era su refugio, la escuela era donde tenía alimento, la escuela donde, además de aprender, ¿no? Y los jóvenes, ¿no? Los adolescentes que, pues que viven en un momento clímax de su vida, ¿no? La adolescencia y la, y la, digamos, la, sí, la adolescencia, porque la juventud ya es compuesta de más años y de más experiencias, pero justo la adolescencia que es tan, tan clave para el crecimiento y el desarrollo, que no puedan de tener ninguna conexión con alguien más, el que no lo está teniendo, por supuesto, porque el adolescente que tiene que salir a trabajar o a limpiar coches o a salir a un mercado, pues cada uno vive otra realidad, ¿no? O sea, finalmente, creo que de aquí vienen muchos años de trabajo. Vienen muchos años de trabajo. Otro gran tema. Así es. Perdón, ahí estás desencadenando otro gran tema, ¿no? Cuando hablamos de los adolescentes y pensando en México, por ejemplo, o sea, yo te puedo decir el tema en Estados Unidos, pero no, sin irme tan lejos, en México, ¿no? El mayor dropout, el abandono escolar, se ve en su área y preparatoria en México. Entonces, ahí están nuestros adolescentes. Si hemos venido, bueno, batallando y moviendo montañas para explicarle a los jóvenes que la educación es importante, que no van a haber una recompensa inmediata, pero que lo hagan, que la recompensa, así como un bebé, ¿no? Cuando se tarda muchísimo en dar su primer paso, pero cuando lo hace, híjole, qué satisfacción. Sí, inolvidable. Para la educación de un adolescente, toma muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, físicamente y de manera tangible. Para ellos es una pérdida de dinero porque estoy estudiando y no estoy generando cuando en mi casa necesitan que genere. Pero a la larga, un título, hay todos estos estudios económicos, que a la larga nos va a dar una recompensa. Ahora, ¿qué pasa con el adolescente hoy? Que no por decisión propia, pero ya no verá la escuela. Que probablemente va a trabajar. Híjole, genera todo un tema ahí. Entonces, la deserción que va a venir en temas de secundaria y de preparatoria. Si ya era un problema, hay que agarrarnos y hay que estar preparados si se puede, ¿no? Porque ahora más... Es que, bueno, me vienen a la mente temas hasta como fuga de talentos porque... Y no precisamente porque yo crea... Ojo, ¿eh? No precisamente porque yo crea que el talento se cosecha o se siembra y se cosecha en la escuela y en la educación tradicional. Todo lo contrario, ¿eh? Yo creo muy distinto. Y ahora vamos a hablar del tema de... Pues de todo este mundo nuevo de la educación. Pero sí creo que habrá una gran fuga de talentos para la gente que trae un orden, una estructura mental que ya sabe que hay un proceso de hacer la secundaria, después la prepa y después estudiar una carrera. Y que probablemente ahora se va a tener que ir a trabajar en lo que se pueda para poderse mantener o para poderse volver a integrar en este tejido social. Que, bueno, pues hablábamos justo hace unos días con Javier. Javier es un querido amigo y dirige gran parte del grupo Posadas a través de la vicepresidencia. Lo vi, lo vi. Y justo hablábamos de talentos y de fortalezas, ¿no? Es un gran debate, Yael. A mí me interesa mucho el tema y por eso quiero que más jóvenes puedan salir realmente beneficiados de esto. Porque si no, imagínate el caos para un país como México con gente tan brillante, pero que también sin una guía y una mentoría puede suceder. Eso, eso te iba a decir. Ahorita que decías que tú eres totalmente el otro lado, ¿no? Que no necesariamente bajo una educación formal es donde vas a encontrar el talento. Entonces, para mí va mucho más allá de una educación de estar sentado en el banco y aprender, ¿no? Es otra vez este refugio que muchos jóvenes o muchos niños encuentran en la escuela. El mentor o el exposure, ¿no? Que no necesariamente, perdón por mi poche, pero la exposición que van a tener estos niños o estos jóvenes a que no necesariamente o no tuviste la oportunidad en tu casa de ver otras oportunidades, de ver otros oficios, de ver otras carreras. Y que ir a la escuela otra vez, no es el aprendizaje de estar sentado en un banco, es el aprendizaje social, el tener una maestra que te cobija, el tener un amigo que su papá tuvo una experiencia y que te la platicó y te motivó desde ese momento. Entonces, otra vez, creo que es mucho más allá, estoy de acuerdo contigo, del aprendizaje formal que nos va a dar una escuela. Pero es todo este aprendizaje social. Mucha gente me pregunta cuando fui a hacer mi maestría, ¿no? Por ejemplo, de, híjole, ¿y cuál era la diferencia? Cuando estabas en Harvard y estaba como todo enfocado mucho a la educación formal, ¿no? Y la verdad es que mi respuesta es más que la educación formal, aprendí de tantos compañeros que tuve, de tantos, con esta exposición, otra vez, esta exposición a temas diferentes, a familias diferentes, a tejidos sociales diferentes al que yo crecí, ¿no? Al que estoy acostumbrada. Y que te hagas ojos a diferentes oportunidades y a diferentes futuros. Mira, nosotros lo hablábamos en la Ciudad de las Ideas con Esther Wojcicki, que tú la conoces bien, porque seguramente has tenido la oportunidad de seguir la trayectoria como alguien como Esther Wojcicki, la suegra del dueño de Google en su terraza, en su garage. Se hizo Google tal cual. Este sí es la historia de que it was in my garage. Sí, fue en su garage. Por supuesto. Y teníamos un debate muy interesante con Amy Chua, que Amy Chua es la madre de la educación, de la Tiger Mom, de la madre tigre, ¿no? De la madre que exige, de la madre que está detrás de sus hijos, de la madre que realmente regula la educación tradicional. Efectivamente se debate la educación tradicional junto a los nuevos métodos de educación que no son precisamente Montessori, sino una educación, por decirlo, más light. Y ahí es donde tú entras, ¿no? Yo creo que tú lo que estás haciendo con children, bueno, con todo el movimiento desde que nos conocemos que traes con la educación, creo que es lo que beneficia justo crisis como esta, que haya otras oportunidades, Yael, de dar educación a nuestros hijos y que no sean tradicionales. Hoy estoy estudiando un curso de arte en Harvard, me está costando 500 pesos certificarme, 500 pesos, no es broma, en Harvard, y tiene que, y es un curso de arte que estoy tomando en crocera. O sea, imagínate yo, ¿por qué si a lo mejor tengo talentos para trabajar o tengo la necesidad de trabajar? ¿Sabes? Quiero hablar un poco ahí de qué opinas de esta educación y estas nuevas formas de la educación. No, soy fan. A mí me das en el clavo cuando hablas de esto y de diferentes oportunidades y creo que regresando otra vez, ¿no? Cuando hablábamos del tema de cómo el matrimonio tiene que reconfigurarse y que la sociedad es otra vez, la educación tiene que reconfigurarse, tenemos que tener esa patada de vamos a empujar y vamos a hacer algo diferente. La maestría que yo estudié en específico es investigación del cerebro en educación, ¿no? Me encanta. Y parte de por qué quise estudiar esto y por qué me motivaba es porque vemos en medicina cuántos estudios, ¿no? De electroencefalogramas, resonancias magnéticas, vamos a leer el cerebro, vamos a entenderlo y estamos avanzados en el campo médico de neurología, neurociencias, etcétera. Vamos, que volamos, ¿no? Pero es impresionante darnos cuenta que sabemos todo esto del cerebro y el modelo educativo sigue como hace siglos, ¿no? Como si no supiéramos o que no estamos absorbiendo el que los lapsos de atención, ¿no? Un niño no va a poder poner atención dos horas o una hora y media o una hora, ¿no? Que estar sentados quizá no es la mejor manera para generar aprendizajes significativos, que aprendemos con nuestros sentidos, que las conexiones neuronales, las conexiones cerebrales se van a hacer a través del experimento de todos nuestros sentidos, no únicamente de estar sentados y escribiendo. Entonces, otra vez, me dicen el clavo, ¿no? Con esta pregunta, creo que es como tú dices ahorita hasta para ti, ¿no? Que estás tomando este curso en Harvard por 500 pesos logrando un certificado. Es increíble, la persona que trabaja con una prima, me estaba diciendo el otro día a mi prima que increíble que le presté una computadora y que ahora está aprendiendo inglés aquí en Houston porque quiere que cuando esto termine pueda buscar superarse y que no necesariamente esté trabajando limpiando casas. Por supuesto. está abriendo una oportunidad y me da un poco de risa, pero literal una semana antes de que esto explotara, estaba yo en un taller de, se celebraron los 100 años de la Escuela de Educación de Harvard. Entonces, hubo una ceremonia pequeña, estuve ahí y las presentaciones eran increíbles, pero al cerrar y antes de que supieran los maestros, ¿no? Ok, venía COVID y todo, la última presentación dijeron que es impresionante, que ojalá con todo este knowledge, con todo este conocimiento que tengamos, seamos capaces de no dejarlo en teoría y en papeles, pero que seamos capaces de darle un empujón. Claro, porque también tenemos una memoria muy corta. Así es. Y a corto plazo. Y por eso, los que somos judíos y sabemos toda esta historia del never again, que nunca vuelve a suceder jamás, de un holocausto, pues es precisamente por eso, porque el ser humano tiene la mente tan, ay, tan rápida, tan fácil de olvidarlo. Así somos. Así es. Entonces, ojalá que como dices tú, no se olvide y realmente aprendamos de esto, ¿no? Mira, ahorita, hijo, Bernie, te amo. O sea, me encanta escucharte porque de verdad que le da, parece que estás leyendo, leyendo mi cerebro, donde estás, o parece que nos habíamos puesto de acuerdo. Pero qué halago me haces, por favor. Me encanta, me encanta. Pero justo ahorita que dices esto, por ejemplo, mi mentor, ¿no? De mi maestría y de este estudio que me interesa sobre lo que sabemos del cerebro y cómo lo aplicamos en la educación, es Howard Garnett, es el que empezó con todo este tema de las inteligencias múltiples. Ah, Howard, me encanta. Es mi mentor, es como un segundo papá, ¿no? Pero el tema de Howard es que Howard era un niño judío que llegó a Pensilvania en la noche de los cristales. Entonces, cuando hablas tú esto de la memoria muy corta que tenemos y cómo con la religión judía tenemos el never again, ¿no? Howard habla muchísimo siempre de esto y cómo tenemos que recalcar y cómo tenemos que enfatizar y aprender para no repetir, ¿no? Entonces, te digo, estaba en un curso con Howard una semana antes de que esto empezara y para mí otra vez la academia siempre ha sido algo que me llama muchísimo la atención. Hoy soy mamá, tengo dos chiquititos, estoy trabajando full time, estoy en mi casa, estoy atendiendo, etcétera. Pero siempre he tenido este gusanito de ¿y el doctorado cuándo? ¿y lo que sigue cuándo? Entonces, literal, regresé del curso y le mandé un mail a Howard y estábamos platicando y le dije algo como, híjole, me urge, quiero hacer mi doctorado, pero ¿cómo le hago? ¿se va a poder hacer remoto, ¿no? ¿podría algún día hacerlo online? Y literal, me contestó al siguiente día, let's wait to see because in a few days, o sea, la estructura de las universidades, estoy seguro que está por cambiar, muy posiblemente va a cambiar. Y mira, ¿no? O sea, ¿cuántas universidades? Mira, es que debe cambiar, o sea, también no hay forma de soportar un mismo sistema que no tenga cambio alguno y que no haya esa forma, como digo yo, de reinventarte y sobre todo de entender las nuevas realidades. Ya COVID viene con una nueva realidad, digo, es un cliché lo que ya empiezan a decir el AC y el DC, ¿no? Antes de COVID y después de COVID, tipo antes de Cristo, después de Cristo, pero realmente creo que ya era suficiente de la educación tradicional, de la educación como la conocíamos, de llegar a una universidad, estudiar cuatro años, pagar o no pagar. No es sustentable. No es sustentable. porque entonces la experiencia viene después y la experiencia viene después, pero a ver si te contratan porque hay una demanda, pues, terrible y una oferta. no concuerda, ¿no? Entonces, yo sí creo que ya tenía que haber este cambio. Sin duda, sin duda. Mira, hay escuelas aquí y te voy a decir, ya tenía que llegar este cambio y ojalá, o sea, yo ruego, por favor, que esto no dé un paso para atrás. En bueno, funciona así porque era COVID, que ojo, también yo creo que hay que analizar mucho de qué manera y cómo lo hacemos porque teniendo un niñito de dos años, te digo que yo lo mandaba trabajando tiempo completo, lo mandaba a la escuelita y mi rey, ¿lo ves? Que le mandan, le mandan, tiene clases por Zoom, ¿no? Sí, claro. Al principio, mamá maestra, ¿no? Y que trato de no ser mamá helicóptero, pero claro, el que siga aprendiendo y etcétera. Bueno, buenísimo, y Zoom, ¿y a qué horas? Y dime, y lo siento, mi pobre niño está, odia la computadora, ¿no? Odia ya la, please no, mami, me dice, mami Zoom no, mami Zoom no, y Zoom no, y Zoom no. Prefiere aprender diferente. Claro. Prefiere aprender diferente, ¿no? Él quiere aprender otra vez, como decíamos antes, a través de sus sentidos, él quiere explorar, está en una etapa en donde su cerebro, los primeros seis años, están generando todas estas sinapsis, todas estas conexiones que una computadora no me la va a dar, que el contacto social, entonces, sin duda, creo que COVID viene a reestructurarnos, a generarnos muchísimas preguntas, a pensar a todas las personas que estamos desde el campo educativo, ¿qué tenemos que hacer para generar el cambio? ¿Qué tenemos que mover? ¿A quién tenemos que presionar? Pero la educación y el modelo educativo, a nivel internacional, no puede quedarse como está. No, sin duda, y además de esto es desde la educación básica, ¿no? O sea, yo creo que sí tiene que ser una reinvención total. Yael, dime una cosa, ¿cómo se está comportando el sector médico? ¿Cómo están agradeciendo a todos los médicos que están allí detrás? ¿Hay alguna colecta, alguna campaña? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos, a tus hijos, a que valoren todo esto? Es hermoso, es hermoso. Te puedo decir, desde el aspecto personal, con mis amigas teniendo chats en cómo ayudamos. Tengo varias amigas que son mexicanas, pediatras aquí, entonces que trabajan en clínicas, entonces organizándonos colectas, no solo para los médicos, pero mandando despensas, por ejemplo, para que en estas clínicas tanto los médicos no se tengan que preocupar y tengan comida para llevar a su casa, pero como los pacientes, que cuando lleguen, si ya tuvieron la confianza de acercarse y ya se están yendo a revisar y hay un tema de salud, que no tengan que hacer otra vuelta o tengan que ir a batallar para conseguir comida. Ahora, hay cosas otra vez increíbles, por ejemplo, no sé si en México está pasando o no, pero aquí cada semana buscamos otro tema para motivar a los niños, en el tema de educación y en el tema como el lado social y el lado humano. Entonces, por ejemplo, la primera semana empezó por cada casa o cada departamento, lo que sea, vamos a poner osos en las ventanas. No sé si pasa eso también en México. No, 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 para nada. Ahora sí que no me agarraste en curva, pero me encanta el gato. A ver. Ahí te va. El primer día, la primera semana pusimos osos, ¿no? Entonces, todas las casas tenían que poner osos en sus ventanas o los departamentos. Y entonces, lo convertíamos esto en un we're going on a bear hunt. Vamos a ir a cazar un oso con nuestros niños. Y hay todo un libro sobre vamos a cazar un oso, entonces la familia va a cazar un oso, y etcétera. Pero entonces, toda la idea era motivar a los niños, salgan a las calles, vamos a caminar, cada quien, y ve a esos niños, ¿no? Con su clipboard o con su cuadernito, y van apuntando cuántos osos vieron y de qué color eran y si eran grandes o chiquitos. Y la gente empezó con una ola a hacer retos de, bueno, si tus hijos son más grandes, entonces que hagan gráficas, si tus hijos son más, etcétera. Pero de una forma en que los niños estaban aprendiendo de una forma divertida. Ahora, te platico esto cuando me preguntas del lado médico, porque todo evolucionó. Ahora, bueno, vamos a honrar a estos héroes de vida, de carne y hueso, que están en el front line todos los días. Entonces, una semana que hicimos, todos los niños, se compartió en las redes, así viral, una imagen de como el scrubs, el uniforme que usan los médicos. Entonces, que sus hijos lo pinten, que les pongan arco iris, que les pongan luz, manden luz a los médicos, entonces todos en las ventanas. Ahora, la semana pasada tuvimos algo precioso. siguiendo el mensaje de quédate en casa, ¿no? Quédate en casa y desde casa puedes hacer algo. ¿Qué hicimos la semana pasada? Que te lo juro, me puso la piel chinita. Tengo unos vecinos acá que tienen cinco hijos, ¿no? Y que los dos, los papás, son doctores. Entonces, recibimos un correo donde la mamá dijo, como sabes, no hay máscara, no hay máscara suficientes, si alguien puede conseguir. Bueno, se organizaron masas aquí, no te puedo explicar la cantidad de mujeres que, yo tengo una máquina de coser que en mi vida, ¿no? O sea, la había utilizado, digo, mi mamá cuando yo era chiquita, pero, y todos estamos cosiendo máscaras, todos estamos haciendo filtros o como se pueda, pero para mandar y que aunque no sean las N95, ¿no? Que algo tengan los proveedores de salud, que algo tengan para dar a los niños cuando lleguen a sus clínicas. Y, por último, te voy a decir otra cosa que me encantó, fue, hicimos todos un, un, un candlelight vigil, que, que pocha otra vez, pero nos salimos todos. Sobre todo para gente como mi mamá que me dice, todos tus invitados me hablan todo el tiempo entre inglés y español y mira, me pierdo de verdad, ¿eh? Por favor, que a mí me hablen en español. Así que sí, explícanos bien porque de repente tenemos gente que no nos... Si está tu mamá, dile por favor que perdón, qué vergüenza porque soy más mexicana que un nopal. Pero es lo que les digo a todos, cara, vivo con un esposo gringuito, ¿no? Que no habla español, la única manera es que le des dos tequilas y entonces ahí sí, mira, le fluye, pero no lo puedo tener alcoholizado todos los días. Entonces, estoy todo el día hablando en inglés, pero otra vez, soy más mexicana que el nopal, entonces vamos a hacerlo en español. Nos organizamos, nos organizamos todos para hacer una conmemoración, no sé la palabra correcta, pero para honrar otra vez a todos los doctores, salimos de todos los, no solo doctores, a todos los que están en el ambiente y dando atención en lugares médicos, al de limpieza, ¿quién es tu mamá? No sé, ¿Rosy Noval? Sí. Perdóname, Rosy, voy a intentar hacer todo en español, perdón. No, se refiere a que ella sí te entiende, pero que es mejor para gente que nos sigue, que probablemente no hable inglés y que pues bueno, ya no importa, tú sígueme diciendo. Toda la razón, toda la razón, gracias Rosy. Y ya vi, Gemma, muchísimas gracias por tus comentarios, te mando un besote. Nos salimos todos al frente de nuestra casa, no hicieran departamentos a los edificios, afuera, todos guardando a nuestra distancia, toda la gente a las seis de la noche con una vela prendida, ¿no? Y podía ser una vela, pero para un rato, eso es precioso. Déjame, te mando mi luz, desde mi casa, te mando luz y te agradezco. ¿Te están dando de cenar o qué, Bernie? No, están terminando aquí, es que acabo de llegar a mi casa. Sí, por eso. Sí. Que me pasen a mi tantita, no es cierto. Pero era eso, ¿no? Poner la luz y decir, te mando mi luz, te mando mi energía, te agradezco lo que estás haciendo y honro el trabajo que estás haciendo. Y era como de los dos lados, uno honrar a todos estos profesionales del mundo médico y por otro lado, recordar a las personas que hemos perdido, desafortunadamente, por COVID, pero también por algunas, o sea, por influenza, por gente, por no tener la capacidad médica ahorita para poder atenderlos a todos. No, claro, el tema es que esto se nos salió de las manos por la capacidad de los hospitales, porque realmente, pues realmente ya él, digo, mi médico de cabecera me lo decía el otro día. Dame un segundo, perdón, Bernie, estoy escuchando que mi bebé está llorando, déjame decirle a mi esposo que se ponga las pilas. Que se ponga de papá mientras aprovecho a saludar a Michelle Verdi que se conecta. Michelle es nuestra chef, necesitamos que nos comentes qué vamos a cocinar el domingo, Michelle, porque yo no te puedo seguir esperando, la gente tiene que ir a comprar los ingredientes, así que por favor, dinos por qué vamos a cocinar el domingo aquí en casa. ¿Sí? ¿Todo bien? Pues sigue llorando el bebé, pero, ah, Scott, ¿puedo ir, por favor? Ah, gracias. Ya, ya corrí con la botella. Mándalo a él, mándalo a él. Nuevos roles en casa. Bueno, ¿y entonces, Yael? Y entonces, estábamos hablando de, cómo honrábamos a los doctores y mandábamos a luz, la energía, etcétera, para todas las, para todas las personas en el servicio médico, atendiendo desde. A ver, lo de la vela me encanta, lo de la vela me parece algo muy bonito, porque finalmente hay que enviarles luz, pero bueno, regresando a temas de la educación. Pero Michelle Verdi dice que van a hacer al pastor con piñazada. Es que el domingo tenemos live con, el domingo, los domingos tenemos un live donde cocinamos, mi amiga Michelle Verdichevsky y yo. Claro. Ella es chef, estudió en el Houtenblue, estudió, bueno, en Nueva York, en todos los centros. Lo ubico, lo ubico perfecto, claro. Y entonces lo que queremos es pues hacer también un poco de diversión los fines de semana, ¿sabes? Me encanta. De verdad es todo esto. Me voy a conectar y también hacer mis taquitos de pastor con piñita asada. Sí, totalmente. Oye, sí va a estar bueno porque tú vives en Estados Unidos y de repente se pierde. Pues sí, mira, la verdad es que la educación es algo, es el tema, ¿no? Yo ahora que estoy en temas de arte y cultura, siempre digo que la educación es la corona, es el king, el rey, la reina de todas las artes, ¿no? O sea, yo creo que la gente sin educación no puede entender la cultura y no puede entender el arte. creo que entender la educación que México necesita en el caso de este país y que si nos comparamos con todos los países que son los número uno, Corea, Finlandia, en fin, estamos años luz de llegar a eso, pero también creo que tenemos un país muy receptivo con nuevas formas de educación y por eso soy tan insistente en este tema, ¿eh? Yo no, no creas que quiero tirarle a la educación tradicional. Francamente, es que la gente pueda salir adelante. Isaac Hernández, mi gran amigo, el bailarín de ballet, hizo homeschooling, fueron dos hermanos y pues fue homeschooling toda su vida y sus compañeros de clase y sus amigos fueron sus hermanos y siguen siendo y sus compañeros de vida hoy son sus hermanos. A lo que te digo es yo no juzgo los modelos de educación mientras haya educación y haya formas de estar en este mundo, ¿no? De estar presentes, de generar de rama económica, de poder generar empleos porque hay gente que tiene que emplear y hay gente que son los empleadores, o sea, los empleadores y los empleados, pero también hay un esquema donde la educación debería de dar más oportunidades a gente que ni quiera emplear ni se quiera dedicar al tema de educación, perdón, de ganar dinero, ¿no? Sino probablemente ser investigadores y darle más a la educación. Por eso te digo que ahora que hay cursos en línea es mucho más fácil poder acceder a todo esto, ¿no? Y que por ahí va, ¿no? ¿Cómo nos vamos a reinventar después del coronavirus? Yo lo que creo es que probablemente la gente no tenga la tranquilidad de tomar una maestría presencial durante los próximos dos años hasta que no haya una vacuna o una universidad, a lo mejor, pues me decían, señoras, en la mañana que hago ejercicio aquí abajo y mis vecinas me preguntan, oye, pues no sé si el ciclo escolar ya se acabó, pues no sé si ya se acabó o no se acabó, pero realmente no sé si tus hijos van a poder ir seguros a clase y no sé si ustedes van a dejar que sus hijos vayan a clase porque son asintomáticos, pero igual te pueden contagiar. Entonces, sí creo que esta nueva realidad nos va a permitir pues nuevas formas, ¿no? De plantear esto. Ya vivimos en otro mundo, ya estamos en un antes y en un después. Me recuerdas, quería hasta tomar nota para que no se me olviden, pero tengo tres cosas importantes de las que estás mencionando ahorita. Una, primero, ni te disculpes por mí sobre el tema de educación formal porque cero, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Yo, de hecho, no sé si conoces el modelo Reggio Emilia. Sí, bueno. Soy fan, soy fan y el modelo Reggio Emilia empezó en Reggio, en Italia, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial donde Loris Malaguzzi, un filósofo con papás que tenían la oportunidad de buscar diferentes formas de aprendizaje, dicen, la educación formal no está funcionando como tal, hay que explorar otras formas de enseñarle a los niños y de generar esta independencia y de hacerlos dueños de su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, por un lado, no te justifiques, estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema del aprendizaje no necesariamente tiene que ser sentarnos en una escuela y de manera formal. Y por otro lado, lo que sí soy fiel, fiel abogada de este tema, ¿no? Es que, como mencionabas tú ahorita, la educación, la educación formal, ¿no? La escuela, probablemente no es para todos, no hay duda alguna. Lo que tiene que ser para todos es la oportunidad de accesarlo. Claro. Ya decides tú, en tu camino y con tu familia y con tus valores y con tu cultura, etcétera, si es para ti o no. Pero como tema político... Sobre todo con esa accesibilidad. Como tema político y como tema humano, la educación tiene que ser un derecho y ya tiene que haber acceso para todos. Si decides o si no es para ti, adelante. Pero la educación como institución, una escuela, tiene que estar abierta para todos. Las carreras, la educación formal, la educación primaria, etcétera, no podemos jugárnosla a, bueno, para unos sí, para unos no. El acceso tiene que estar, o sea, la accesibilidad tiene que estar, la oportunidad tiene que estar ahí, ya cada quien decidimos si es para nosotros o no de esa manera o si tenemos la oportunidad y que ojalá más gente pudiera buscar la oportunidad de modelos diferentes al tradicional. Desafortunadamente no es la realidad. Pero... Digo, la pregunta, la respuesta la conozco. Sé que no eres una Tiger Mom, sé que no eres una Amy Chua que cree que la educación debe ser así de rígida, pero también te pregunto ¿cuáles son los puntos a favor y cuáles son los puntos en contra de una educación como esta hoy en día? Porque también es importante que esta educación es un tema de validez también para las familias a las que les funciona y por otro lado pues tienes una educación completamente no sé si Montessori pero a lo mejor más liberal. ¿Y cuáles son los puntos a favor de cada una, Yael? Mira, la educación formal y de entrada primero voy a decir hay muchos tipos de escuelas y hay muchos tipos de niños y no todos los niños son para todas las escuelas. Entonces, muchas escuelas muchas escuelas pueden ser buenísimas una escuela formal para un tipo de personalidad cuando otras escuelas son mucho mejores para este niño. Entonces, puedes tener tres hijos y que cada niño tenga otro. Ahora, ¿qué beneficios le veo yo y qué beneficios le veo a uno y a otro? Cuando hablas de educación formal y otra vez cuando estás hablando de diferencias socioeconómicas me gusta mucho la frase no sabemos lo que no sabemos. Y hablando de países como México en donde tenemos generaciones heridas ¿qué quiere decir esto? Si nazco en una casa en donde mi mamá no tuvo acceso a la educación formal no tuvo la oportunidad y no solo eso su mamá tampoco ¿no? Entonces, mi mamá no sabe lo que no sabe entonces por lo mismo hay muy poco muy poca abogacía o muy poco participación de los padres de familia pidiendo mejorar escuelas públicas etcétera porque desafortunadamente cuando vienes de una generación herida en donde no sabes lo que no sabes no sabes por qué abogar. ¿Crees que es correcto lo que están recibiendo tus hijos? ¿Crees que lo que te están dando es lo mejor? Totalmente. Deja tú lo mejor es lo que hay no conozco otra opción y entonces voy otra vez al tema de la exposición que hablábamos antes si vienes de una familia en donde afortunadamente tus papás tuvieron otros accesos tuvieron otras oportunidades entonces estás consciente estás consciente de si lo que tú estás haciendo está bien si no si hay mejores oportunidades si hay una mejor oportunidad para tu personalidad y para tus valores entonces otra vez entramos a un tema desafortunadamente socioeconómico si lo único que tienes es acceso a educación formal es lo mejor ¿no? pero si puedes tener acceso a otro tipo de educación es increíble poder explorar y poder ver qué es lo mejor para tu hijo yo te digo otra vez para mí para mi hijo lo mejor es sentir tocar explorar un tema mucho más Montessori mucho más Reggio Emilia pero otra vez es una posición privilegiada de la que estoy hablando no es la mayoría de la gente en México ni aquí entonces pues la educación formal es la mejor ¿no? el sistema escuela como lo conocemos es la mejor para desafortunadamente también los que no tienen otra opción entonces claro oye tú a lo mejor eres de un municipio de Querétaro o eres un municipio de Chiapas donde a lo mejor tus padres no fueron a un colegio no fueron a una escuela ni siquiera de acceso gratuito ¿no? de escuela pública y pues realmente tú tienes la oportunidad de darle a tus hijos lo mejor que tienes alrededor y es una educación tradicional pues lo haces y eso es lo mejor porque mientras haya también los valores yo creo que también compensa mucho lo que reciben en casa ¿no? claro entonces sin duda alguna y es siempre mejor que nada ¿no? y otra vez a lo que hablábamos a que no es solamente la escuela como una institución es lo que representa y lo que brinda muchas veces aquí como te decía a veces es comida a veces es amigos a veces hay temas de violencia doméstica entonces no es únicamente la educación formal y ir más a sentar a un banco es otra vez este tema social y humano el que la escuela como institución representa totalmente de acuerdo y bueno esa es la tradicional y la otra educación pues lo mismo sucede igual a la inversa ¿no? si tienes la oportunidad de conocerla y poder entender como padre porque también los padres forman parte de la educación y de la experiencia de educar pues creo que la otra educación es un privilegio la verdad es que poder tener acceso a educación no formal es una belleza pero también desafortunadamente no es para todos este y no es para todos no porque no debería de ser para todos no es para todos porque desafortunadamente no hay acceso y el nivel de educación no está donde debería estar para que la gente sin hacer tantas cosas pero para que la gente conozca lo que no conoce ¿cuál es tu opinión con respecto a la educación en este país en México? bueno no sé si mi último trabajo hasta el 2017 que nació mi chiquito que tenía dos años estuve luchando día a día por otra vez un derecho a una mejor educación en México ¿y qué la mejoraría? ¿la famosa evaluación de maestros? son muchas cosas creo que no solo es evaluar a los maestros es apoyarlos los maestros están muy solos un error que cometemos en todos los países del mundo y te lo digo siendo maestra habiendo sido maestra muchísimos años es ponemos a los maestros como los héroes de la educación los héroes que van a cambiar el mundo que van a cambiar a nuestros hijos y sin duda alguna lo son sin duda alguna son los que están en la trinchada todos los días pero no podemos no es como mandar al ejército a la guerra sin armas o con armas de los ochentas como empezábamos esta conversación no puedes no puedes suponer que el maestro que es un héroe que es el que va a educar a tus hijos y que híjole vamos a evaluarlos porque la están haciendo muy mal sin duda vamos a evaluarlos y vamos a hacerlo muy mal pero y vamos a hacerlo ahora sí está llorando tu hijo ahora el grande a ver trae lo que nos salude a ver no 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 dame un segundito dame un segundito pues ya vieron de verdad que bonito lo explica ya él y que buena forma de entender la educación y el concepto de ser padre la verdad es que yo no soy padre pero pero me encanta y me fascina escuchar a ya él que tenemos prácticamente la misma edad y que bueno pues ella nos lo nos lo explica ya todo bien pobre no se nos está escuchando que está saliendo de un cuarto bueno ya en breve terminamos y bueno y entonces recuérdame la idea porque esto de hasta sudé no en México no o sea que más le agregamos a México ah bueno yo le daría muchísimo al apoyo a los maestros claro vamos a evaluarlos pero vamos a asegurarnos de que están apoyados la realidad y que es muy triste también es que los maestros que están ocupados los maestros que están trabajando y haciendo las cosas bien no son los maestros que vemos peleándose peleándose de manera pública y pidiendo una evaluación o peleándose por la evaluación ya le estoy haciendo sentido nada más estar oyendo a mi niño llorar este pero pero eso es lo más importante apoyar a nuestros maestros creo que híjole y entramos ahorita al tema que es de lo que me apasiona también no México necesita mucho a los niños más horas en escuela y lo digo otra vez porque la educación es un privilegio para la mayoría de la población en pensar que muchos de estos niños que no están en la escuela cuando salen turno matutino turno vaspertino están tres horas y media en la escuela y salen y no salen a la casa que su mamá les lee el cuento o no salen a que su abuelita o alguien les ayude con su tarea de ciencias salen a estar a lo mejor diez primitos con la abuelita que no sabe leer y escribir y otra vez no lo digo en un tema de juzgar a la abuelita pobre abuelita ojalá hubiera tenido la oportunidad de educación pero otra vez estamos generando cambio estamos estamos empujando para seguir con estos niveles socioeconómicos y con estas diferencias y faltas de oportunidad a la máxima potencia los niños necesitan estar más horas en la escuela los maestros necesitan mucho más apoyo necesitamos dar alimentación en nuestras escuelas necesitamos asegurarnos que otra vez hablando del tema del cerebro un niño que no cenó se va a estar quedando dormido en la escuela y si está despierto wow ¿no? maravilloso que esté despierto pero no va a estar aprendiendo nada necesitamos alimentación balanceada necesitamos maestros otra vez capacitados necesitamos más horas en la escuela es creo que un conjunto de temas un conjunto de puntos que necesitamos reforzar porque no hay un hilo negro no hay una solución y otra vez solo con decir que los maestros tienen que hacerlo todo sin duda tenemos que evaluar creo que sí hay que evaluarlos y hay que echarle muchísimas ganas para tener a los mejores porque de eso va a depender el futuro de la educación de nuestros niños pero no podemos evaluarlos sin educarlos no le puedo poner a mi niño de primero de primaria un examen para que me escriba el abecedario si no se lo enseñe antes claro no no totalmente yo creo que tenemos que aprender a aprender y aprender a educar a nuestros hijos y sobre todo a nuestros profesores porque la clave es aprender a aprender como te digo y México tiene un camino largo la verdad es que ojalá que con esta nueva administración haya por lo menos más oportunidades para niños que no han podido entrar en este sistema de la educación gratuita por falta también de recursos de accesibilidad porque estamos hablando solamente de que tiene que haber una alimentación balanceada Bernie imagínate ahorita con el COVID los niños que no tienen acceso a internet en su casa que hay un celular si es que hay claro o sea están fíjate bien Lidia Camacho que bueno trae los programas de teleeducación con la CEPA y con el secretario de educación la verdad es que te puedo asegurar a que es complicadísimo porque entonces mandan clases online tanto para las escuelas públicas y privadas donde probablemente no hay ni siquiera una computadora casas que a lo mejor tienen una computadora para cuatro para seis para ocho personas y no hay electricidad o hay computadora que internet que internet o sea no es un internet de banda ancha no es el internet que tienes tú no es el internet que tengo yo probablemente son cuatro hijos y los cuatro necesitan entrar a clase y la teleeducación es lo mismo sucede igual cuántas pantallas y entonces qué hace el papá y qué hace una cultura que somos y aprendemos de la televisión hasta el día de hoy sobre todo en las comunidades rurales la gente ve la tele y pues es donde aprende que si a la persona de la serie de Netflix le duele el busto se va y se hace un estudio de mastografía porque la de la tele le enseñó que hay que hacérselo ¿no? y bueno por supuesto además tampoco pueden salir de su casa porque ¿a dónde van a salir? a buscar internet público ¿en dónde? si no somos tampoco una ciudad que tenga buenos puntos y está cerrado y está cerrado con COVID Bernie me da muchísima pena ya terminamos pero me encantaría volverlo a hacer me encantaría platicar mucho en esa educación y veo que hay muchos comentarios y dudas feliz dime qué día y yo estoy puesta me encanta me encanta y me encanta que te tengas que ir por la razón de ir a cuidar a tus hijos me encanta que seas una gran madre ejemplar sigamos trabajando en esto te mando un gran beso Yael igualmente gracias 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 por hacer estas cosas porque mantener a la gente informada otra vez hablando de temas de educación formal o no formal lo que estás haciendo tú ahorita vale todo esto es educar gracias Yael sigamos así sigamos educando te mando un besote te quiero bye bye bueno pues ya vieron la verdad que Yael Karakowski es mi amiga de mucho tiempo atrás y es una extraordinaria es muy inteligente pero sobre todo tiene buenas propuestas que realmente se pueden llevar a la acción ideas that call to action como siempre digo y de verdad hoy fue un live complicado les ofrezco una disculpa enorme tuve que salir al estado de México a un tema de trabajo muy importante que pues hay gente que no comprende que ante el COVID no podemos hacer reuniones afuera tuve que ir con todas las medidas de seguridad la verdad es que fue un tema de salud que tuve que apoyar porque ayer hicimos una convocatoria para que la gente nos donara unas cosas para Oaxaca con las famosas impresoras 3D de los de las mascaretas que está haciendo nuestro pequeño Jorge Gracida y bueno fui a eso me donaron unas cosas que voy a mandar a Oaxaca y tuve que ir a recogerlas personalmente para que me las dieran y que con eso se pudiera armar todo este donativo a Oaxaca y de verdad que no quería porque híjole un viernes lloviendo bueno pero lo logré resolver y perdónenme por la por primero por el horario hoy transmitimos una hora y media más tarde de lo regular pero les agradezco que hayan estado aquí sobre todo a los que nos siguen sin importar la hora el tema y las condiciones sobre todo porque saben que esto es un proyecto que va a llegar mucho más lejos no se va a quedar aquí en el COVID no se va a quedar en un live en mi casa y con gorra pero bueno ya aprovechando que estamos en gorra les hago el comercial de la tienda de Van Gogha Live ya está en línea ya está en línea por favor métanse a www.vangojalive mx.com diagonal shop www.vangojalivemx.com diagonal shop y compren productos lo necesitamos para seguir manteniendo la tienda activa a la gente que que bueno que tiene que ganar un sueldo a nuestros vendedores a toda la gente que trabaja en la experiencia de Van Gogha Live es muy importante su compra la enviamos a toda la República Mexicana tenemos una gran alianza con DHL y ojalá de verdad que no dejen de comprarnos lo necesitamos unidos somos más fuertes y unidos hacemos la diferencia este país necesita la ayuda de cada uno de ustedes y les agradezco de verdad porque hoy no me dio tiempo ni de lavarme la cara brillo pero miren eso es lo de menos lo importante es que puedan brillar más médicos con el apoyo que estamos dando y bueno pues seguir juntos aquí trabajando respondiendo a sus dudas si tenemos gracias Monce eres el mejor me dice un beso muy fuerte Monce querida tienen envíos a toda la República por supuesto por supuesto que tenemos envíos me encanta porque estamos en el cambio gracias por tu gran esfuerzo gracias queridísima Claudia Vázquez Sari Haddad te quiero felicidades por el programa mi Sari adorada pronto tengamos un live contigo Cafés Internet no Laurita yo creo que te quedaste en otra era querida los Cafés Internet ya no funcionan es que mi mano derecha está tan ocupada con nosotros y en la oficina que de pronto yo creo que la tenemos que llevar a pasear vamos a llevarla a pasear Milau y bueno pues a todos los que se pudieron conectar hoy y que están aquí con nosotros les agradezco infinitamente que sigan la transmisión de Most Wanted Live todos los días a las 19 horas políticos empresarios artistas ay bueno la próxima semana tenemos muy buenos invitados les vamos a compartir el programa mañana aquí en las redes le voy a pedir a Abraham que les ponga en una historia quiénes son los invitados de toda la semana y acuérdense que estoy un poquito loco y soy un poco intenso entonces luego le voy agregando invitados de pronto solamente tenemos uno el lunes y ya hablé con alguien y ya lo invito y entonces ya lo estoy haciendo como un programa más formal y más serio salvo la facha de hoy ¿verdad? pero muchísimas gracias a todos por habernos seguido hoy de veras ya los quiero ya me siento como muy apegado a mi programa de todos los lives de todos los días que tengan un muy buen fin de semana soy Bernardo Noval los veo el lunes en punto de las 19 horas aquí en casa un beso muy fuerte un beso muy fuerte un beso muy fuerte Gracias.